¡Ay no! ¡Buenos días! Hoy es el primer día en la finca, mami. Anoche pasa una noche espectacularity. Pero ya tengo hambre. Vamos a ver qué hay de almuerzo. ¡Negra! ¿Qué hay de almuerzo, mami? Mor, ¿en serio estás montando el almuerzo? Oye, a mí estoy mirando por acá hay fríjoles. Vas a hacer fríjoles finqueros. Están haciendo fríjoles en la finca. Y por acá hay arroz. Arroz. Mor, pero espera. ¿Qué? ¿Esos fríjoles con qué van? Si no hay ni plátano, ni papa, ni tomate, ni nada. ¿Cómo que no hay plátano? Muestra, yo miro, préstame una cuchara, yo superviso los fríjoles, mor. Porque tú haces la comida, yo la superviso. ¿Sabes qué? Supervisar para que quede exquisito. Sin un supervisor no habrá nada. Amiga, tú ya tienes que organizado. No, prueba. No, esa no. Quiero una más grande, la verdad, para ver. No, no seas guiso. Obvio, sí, mor. No, no es sucia la cucharita. ¿Cómo que no es suya? Yo necesito supervisar. Ven, ven. Destápame acá, por favor. Amiga, destápame acá, por favor. Gracias. A ver, dale, dale. A ver. Amiga, acá solo hay fríjoles. Sí. ¿Y los plátanos? Pues no, ¿cómo es que los plátanos? Ya me voy a ir por ellos. ¿Va a ir por ellos? ¿Cómo así que se va a ir para la tienda sola? Excuse me, yo no voy por la tienda, amor. Pero ¿cómo así? Hay que utilizar los recursos de la finca, además. Mira cómo me volví de la tierra. Así que vamos a utilizar los recursos. Mami, ¿pero cuáles recursos de qué está hablando? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo que guantes? Acompáñame. ¿A dónde? Espere, ¿cómo así? Mami, ¿pero para qué se está colocando guantes? ¿Cómo que para qué? ¿Qué va a hacer con esos guantes? Ni siquiera les cabe por las uñas. Ay, qué mentira. Muestra cómo le traen esos guantes. Haga así. Mentira. Amiga, ¿pero por qué tienes guantes ya de finca? Amiga, no. Te estás convirtiendo en una ama de casa desesperada. Necesito a mi hermana adolescente. La mafe ya está de montañera por allá. Dice que buscando los plátanos, mami. ¿Qué va a abrir ahora? ¡Qué fastidioso! La maica está pidiendo ayuda a la vela. ¡Vela, mami! Ay, no, qué descaro. Mami, pero ayuda a subir a mafe. Ay, por favor. Ay, qué linda. Gracias. Les quiero mostrar que en nuestra finca hay matas de plátano. Y mafe se fue, es que, a recoger plátanos para los fríjoles. ¡Mami! Mami, ¿tú dónde estás? ¿Cómo así que vas a traer un racimo de plátano, mafe? Mafe, no, solo era para coger uno. No, muéstrame. Mi amor, yo tengo que usar la recursividad. Mami, una cosa es la recursividad. Otra cosa es que ya te traigas toda la matada de plátano completa, mami. ¿Cómo que un racimo? Voy a ver si un racimo para comer. Hay que saber utilizar la finca, papi. Ay, mami, pero es que ya eres una maica. ¡Ay, no, marica! ¡Epectacular! Me enorgulleces. Ten, ten. Ten. Mami, siempre es Kardashian, nunca en Kardashian. De esos plátanos yo no cojo. ¿Qué? Oigan, a este ayuda. No, 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 no. Bueno, aquí ya están los plátanos para los frijolitos para el almuerzo. Mami, pero me encanta tu actitud de empoderamiento finquero. ¡Wow! Una maica. Mami, pero en serio fuiste por esos plátanos hasta la cochinchina. Yo sí me siento, pues, viviendo con mi abuela. ¿Cómo? ¿Me llamaste qué? Mami, es que me siento como en casa. Como bien, como cool. Como cuando mi abuela me daba de comer allí. Bueno, listo, coge los plátanos y los pica para los frijolitos. Ay, no, pero yo cómo voy a... Ay, no, pero yo cómo voy a picar plátanos. No me vaya a poner a picar plátanos, que yo no sé eso. Me sabían, me sabían, ah, un pollo ya, voy por los plátanos. Hago los frijoles y te los pico. Pero yo cómo voy a picar plátanos si yo no sé picar plátanos. Siempre hay cartas, ya nunca hay cartas, ya no sé maquillarme. Yo sé, no, yo, yo. De las cortadas se aprende. De las cortadas... Ay, mami, tan cuchillera. Venga, mami, pero es que esos plátanos están raros. Esos plátanos no son plátanos. Eso es... Eso es... Eso es... Eso es banano más banano. Amiga, eso es banano. Eso es banano, marica. Perdíme esa de todo. Mentiras, jamás. No la perdí, vea. Tome, le regalo un bananito para ver si algún día dejan la vida super fat. Empieza a hacer fitness, papi. Hace ejercicio. Amiga, eso es banano. Perdíse la vida. Y entonces los plátanos verdes para los frijoles. Me toquen a la pierna y empezar a comer banano que ya... Oh, my gosh. Esto se ve delicioso. Espectacularity. No, 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 no. Pero ya voy a acabar. No, ya voy a acabar. Y yo ni siquiera me he mentado. Siéntate.